Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un celular marca Sony El modelo es el Xperia Z5, el modelo en específico es el E6603 Este teléfono tiene versión de Android 7.1.1 Este método les puede ayudar a otros que tengan la misma versión de Android Bueno, para hacerlo es muy fácil Lo que vamos a hacer primero, vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y estando en esta ventana principal, vamos a tocar aquí donde dice ayuda visual Torback, activamos, aceptar Y aquí bajamos todo el volumen Aquí dibujamos una L Tocamos donde dice configuración de Torback Un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción Aquí nuevamente dibujamos la L y detenemos los comentarios Lo hacemos de la misma forma cuando le toque Aquí bajamos hasta abajo Entramos a ayuda y comentarios Acerca de la accesibilidad mejora para Android Aquí bajamos un poquito y aquí vamos a tocar exactamente el icono de YouTube Y si a ustedes les marca que tienen que actualizar la aplicación de YouTube Entonces van a bajar hasta abajo y van a tocar aquí donde dice únete a la comunidad Bueno, en mi caso vamos a probar con el YouTube Tocamos exactamente el icono Enseguida tocamos los tres puntitos Enseguida ver más tarde Se nos abre el Chrome Aquí le damos a aceptar y continuar Le damos siguiente, no gracias Tocamos en la parte de arriba de direcciones Y escribimos lo siguiente VNROM Tocamos Y vamos a entrar a la página web VNROM.NET Aquí vamos a descargar dos aplicaciones Aquí cerramos esta ventanita Aquí vamos a descargar la aplicación que se llama Settings Actualizamos los permisos Le damos los permisos Le damos OK La damos aquí en abrir para que se ejecute Le damos ajustes Bajamos un poquito Y ya que estamos aquí Entramos primeramente a administración de dispositivos Y vamos a asegurarnos Que tenemos que desmarcar esta opción Si no, no va a funcionar Tocamos en desactivar este administrador Debe de quedar así Nos vamos a regresar Bajamos un poquito O fuentes desconocidas Aquí vamos a activar el switch Nos regresamos Enseguida vamos a descargar una aplicación Que se llama FRP VNROM Le damos OK Mientras se descarga Nosotros nos vamos aquí a los tres puntitos Nos vamos a descargas Nos vamos a Settings Instalamos la aplicación Debe de ser en este mismo orden Aquí la abrimos Aquí bajamos un poquito Entramos a Aplicaciones Aquí bajamos un poquito Servicios de Google Play Servicios de Google Play Vamos a desactivarlos Debe de quedar así Desactivada o inhabilitada Aquí nos vamos a regresar hacia atrás Aquí vamos a instalar Esta aplicación Ahora de descargada Es decir que ya terminó de descargarse Le damos Siguiente Instalar Esta aplicación La vamos a abrir Tocamos en Búsqueda y Google Now Cuentas y Privacidad Cuenta Google Punteamos el circulito Y aquí le vamos a meter Cualquier cuenta de correo De Gmail Junto con tu contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Cuando has puesto El correo Y la debida contraseña Le damos aquí en Siguiente Nos bajamos Le damos Aceptar Y aquí nos va a marcar Un error Eso indica De que ya se agregó La cuenta De correo Gmail Aquí nos regresamos Con mucho cuidado Y estando en esta área Volvemos a ejecutar La aplicación de Settings La instalamos nuevamente Le damos en Abrir Nos vamos a Aplicaciones Nos vamos casi hasta el final Servicios de Google Play Y vamos a volver A activar la aplicación Nos regresamos Hecho esto Vamos a presionar El botón de Encendido Y vamos a reiniciar Nuestro móvil Una vez que inicie Va a aparecer esto Tocamos aquí En Desactivar Tallback Aquí le damos Empiece Le damos Aceptar Saltar Configurar como nuevo dispositivo Y aquí esperamos Un momento Como ven Cuenta añadida Aquí le damos Siguiente Siguiente Aquí le damos Omitir Omitir Bajamos hasta abajo Le damos Siguiente Aquí No gracias Ahora no Omitir Le damos Finalizar Y como ven Ya logramos acceder Aquí Nos vamos hacia Aquí al menú Entramos a Ajustes Bajamos hasta abajo Acerca del teléfono Aquí está el modelo Aquí está la versión de Android Que trae Nos regresamos Entramos a Respaldos y restauración Bajamos hasta abajo Restablecer datos Restablecer datos Bajamos hasta abajo Para que se active el botón Tocamos en Restablecer teléfono Borrar todo Y listo gente Nuestro teléfono se va a apagar Y se va a resetear la cuenta Google De inmediato Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito a suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima Este proceso va a demorar Alrededor de 5 minutos Sean pacientes